¿Qué pasó amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo canal, nueva página que estamos estrenando el día de hoy. Yo soy Rolando, Ricardo, Ramón y nosotros somos los de R.R. El día de hoy tenemos en este canal, vamos a hacer preguntas sobre cultura general. Pues sí, lo que vamos a hacer en este video es que dejemos una de las salsas. Esos creo que es sumamente picantes, pero va aumentando rápido hasta acabar con este chiste de ponte. Miren, primero esta, después esta, después esta, y ahí va este más picante. Y pues para acabar ahorita, pues hemos hecho preguntas, pero no son preguntas cualquiera. Puede variar, puede ser de fáciles, de matemáticas, hasta incluso te puedes hablar con esas preguntas. Eso sí, vamos a hacer dos rondas, ¿qué te parece? Dos. Dos rondas. Y pues vamos a empezar con este. Una cucharada, una cucharada. Una cucharada. Si te recuerdo, te respondo incorrecto, va una cucharada, va. Ok. ¿Qué pasa? No, si parece, si parece. No, si parece, si parece. Un, un, dos, tres. Nada más. Quiero, pero siquiera. ¡Vale, vay, 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 vay. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¡Vay, vay, 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 vay. ¡Vay, vay, vay! ¡Esto es uno y yo lo lo hago! ¡Vay, vay, vay, vay! ¡Ay, que ojo! ¡Vay, vay, vay! Dice la primera pregunta, a ver. Menciona la capital de Monterrey Nuevo León ¿Cuántas dimensionas las instrucciones del año? Son invierno, otoño, frío, mavera, verano ¡Correcto! Puta que se la cago Menciona un presidente de México ¿Meter Fox? Vamos a poner una ronda Alguien tenía que enchilar ¿Cómo se llama su amigo de Sprex? ¿Cómo se llama el mejor amigo de Sprex? ¡Ah, uno! ¿Quieres? Está muy fácil, le da la pregunta Ahorita tiene que ver la difícil A ver, mira ¿Cuántos continentes y cuáles son? ¿15? En América, Asia, África, Oceanía y Europa ¡Correcto! ¡Correcto! ¿Para? ¡Para! 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 Menciona la capital de... de chile ay, 10 minutos no, ya, va bien 3 segundos 3, 2, 1 ¡no! ¡menos, tú estás pendejo! ¿ok, hijo? no, no pica mucho pero sí arde la pinche pata ahí está a ver, ¿cómo? a ver, ya va el que sigue vamos con la segunda ¡no mames, qué asco! a mí me trajo una juguera hermética por lado por lado ¡hijo de su madre! ¡ay, qué bruto, fue un calicero! ¡ay, parece el mole! ¡ay, mué, mi teléfono! ¡ay, mira, mira! ¡ah! ¡está así de abajo! ¡ya, anda, mía! ¡mí, mía! ¡mí, mía! ¡mí, mía! ¡mí, mía! ¡mí, mía! ¡ay, mía! ¡no mames, qué asco! corre la capital de Brasil ¡buenos Aires! ¡penejo! ¡sale! ¡sale! ¡no, mía! ¡no, mía! ¡sale! ¡San Pablo! ¡sale! ¡no, mía! ¡no, mía! ¡ja, ja, ja, ja! ¡ah, ja, ja! ¿lo dices en serio? ¡déjame reír más fuerte! ¡ja, ja, ja, ja! No, no, no! No, no, no! Es una mordida completa ¡ah! Esta parte de mi vida Esta pequeña parte se llama Felicidad. 9, 8, 7, 6, 7, 8, 9, 10. Hay destinos peores que la muerte. Es una mordida. Vale, vale, vale. Ahí está. Enséñalo, enséñalo. Ahí está. Bueno amigos. Aquí está estirado. Bueno, esto ha sido todo. El video de hoy. Vamos a estar subiendo videos de toda semana. De diferentes fotos que vamos a hacer. Y pues les gusta. Dejen like. Compartan. Seguid. Hasta luego compañeros. No. 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 No.